Él Me está apartando de tu vida Él Me está robando tus caricias Él Con su presencia hace pedazos nuestra historia Él Con tu perfume teje sueños a granel Y escribe besos en manteles de papel Y está tratando suplantarme en tu memoria Él quien es Dices el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es No ha de abrazarte como yo lo hago Él No ha de colmarte de verdura Pero Él Me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él Cuando me marcho, te visita Él Te manda hermosas a escondidas Él Cierra la puerta y pone fin a nuestra historia Él Él Quien es Es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor Que no le importa Que no le importa estar matándome de pena Él Quien es No ha de abrazarte como yo lo hago Él No ha de colmarte de verdura Pero Él Me está partiendo el corazón Y tú lo vejas Y tú lo vejas Gracias por ver el video.